bueno señores ya está el día ya prácticamente aquí el 18 de abril estaremos en el teatro de los remedios en sevilla a las 6 de la tarde por supuesto como ya sabéis con aforos reducidos vale os espero a todos y si Dios quiere esto va a ir poquito a poco arreglándose vale y nos iremos viendo más a menudo si no cambia la cosa y todo lo permite vale os espero el 18 de abril a las de la tarde teatro los remedios en sevilla un besito fuerte muchísimas salud quisiera tenerte muy cerca mirarte a la cara entregarte mi alma y la ley 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 Ay amor, si hay cuentas en el amor, no quiero seguir amando, con sufrimiento ya te pagué, y quédate con el cambio. Que los amores vienen y van, que los amores vienen y van, que unos ganan y otros pierden, y yo no he perdido nada. Gracias por ver el video.